Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing, ya sabéis que últimamente no traigo unboxings, los grabo pero no los traigo porque bueno, sin más, lo dejé de traer por tema tiempo y tal, porque no podía todo subirlo y pues bueno, pero hoy tenemos dos unboxings especiales que uno no lo iba a subir pero es que ya que es tan especial pues lo subo y ya está, ¿no? Bueno, entonces el primero es el de Xbox, iba a decir Xbox One, no, Xbox Series X, ¿vale? que por fin me llegó ayer, por fin, por fin, aunque tengo que decir que el botoncito del mando este de aquí no funciona bien, así que espero, estoy hablando para que me cambien el mando aunque esto, espero que no me cambien la consola entera porque es un, es que es, bah, ya bueno, supones, ¿no? Eh, volver a empaquetar toda la consola, enviar para que traigan, no sé qué, joder, pues que me cambien el mando y ya está, ¿no? Pero bueno, da igual, eh, fuera de eso, eh, aquí tengo la Xbox, estoy instalando cositas por ahí, eh, está el Medium ahora porque estaba la oferta del Game Pass Ultimate por un euro tres meses, ya sabéis, es la típica oferta y bueno, estoy instalando cositas por ahí, que igual si queréis, eh, podemos jugar aquí en directo o en Twitch o lo que sea, ¿no? Entonces, pero bueno, la cosa es que vamos a por el unboxing, vamos a ver un poquito el unboxing, la consola es brutal, ¿vale? o sea, es increíble y mira, vamos a añadir otro unboxing, ¿vale? que es este de aquí, que ya lo grabé, o sea, lo grabé, no he subido, pero lo grabé, pero me he comprado, estaba a 15 euritos, el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, juegazos de la infancia que están remasterizados y la verdad que tengo muchas, muchas, muchas ganas de echarle ahí unas partiditas. Entonces, nada, vamos a ver el unboxing y aquí tenemos la Xbox Series X, súper, súper bonita, o sea, súper bonita, o sea, es que además la consola me parece, en cuanto a componentes, en cuanto al mando, evidentemente cuando no está estropeado, pero en cuanto al mando, componentes, todo esto, me parece perfecta, o sea, increíble, eh, súper bonita, eh, compacta, eh, no sé, me parece realmente una consola perfecta, eh, como se entiende, como consola, ¿vale? eh, la Play, a ver cuando hay stock para poder pillarla, porque es que no hay manera de pillar la, la maldita Play, de hecho, iba a coger primero la Play y después la Xbox, pero, eh, es que al final ha salido antes esto, bueno, ha salido esto, no, he pillado antes en stock la, 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 la Xbox que la Play, y bueno, ya veis ahí como abrimos la, la cajita, hay ciertos cortes, porque bueno, eh, eh, si no, se hace muy largo el unboxing para, para, para centrarlo más en lo que nos importa, ¿no? Entonces, eh, ya digo, eh, estoy siguiendo estos canales de Telegram que ponen las, las ofertas y tal, pero es que no hay manera, desde que me puse en, en el canal de Telegram, hace mes y medio, no hay manera, no sale stock por ninguna parte, y cuando sale, no me da tiempo ni siquiera a comprarlo, o sea, me refiero, no, no me da tiempo ni siquiera a, 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 entro al segundo y no me da tiempo a comprarlo, así que bueno, esta vez tuve suerte con la Xbox, súper bonita, muy, muy, muy contento, quitando por el mando, eh, muy contento, y solamente una cosita, ¿vale? cosa mala que le he visto a la Xbox por ahora, eh, ya digo, no he jugado a, eh, nada, simplemente he instalado cosas, he dejado instalando, pero hay una cosa mala que, que yo pensaba que iba a ir bien por lo que escuché, y es que, descargan las cosas muy lento todavía, parece la anterior generación en cuanto a descargas, y la verdad que eso me, me, me ha fastidiado un poquito, porque realmente, eh, yo pensaba que iba a descargar muy, muy rápido, según escuché, que, que casi, iba a ser más rápido descargar que instalar juegos desde discos duros, y tal, entonces, eh, pues bueno, eh, la verdad que las descargas, ahora cuando he puesto a descargar cositas, va bastante lento, he leído internet, no abras ni una aplicación, deja todo de, o sea, eh, dedica todo el internet a descargar juegos, no tengo nada abierto porque no he usado nada, ¿vale? Entonces, eh, ya digo, es un poco extraño, pero bueno, o sea, supongo que irán mejorando con el tiempo, eso, bueno, supongo, o espero, ¿no? Por lo menos espero, y ahí tengo la Xbox, que ya, ya os digo, quitando eso, y bueno, el mando que es un, un defecto de fábrica, que no, no tiene nada que ver con, con lo que es la Xbox, eh, quitando eso, me parece una consola brutal, va súper rápido, súper bien, eh, la verdad que ninguna queja al respecto, ninguna queja al respecto, fijaros, me encanta ese efecto verde que hace, no sé quién diseñó eso del, del efecto verde, que parece luz, pero me parece absolutamente brillante, o sea, el, el, el esto, el, el que diseñó ese, ese efecto, bueno, aquí, no, no hace, no hace esto, no, no enfoca muy bien, pero bueno, o sea, ya lo siento porque no enfoco muy bien, ahora me parece que se enciende la luz y enfoca un poquito mejor, pero vamos, o sea, y fijaros la alfombrilla, como se ensucia la maldita alfombrilla, y mire que lo tengo siempre limpio, eh, intento de limpiarlo y tal, pero pongo algo encima y se ensucia enseguida, entonces ya veis ahora, como, como se ve, el efecto verde me encanta, o sea, el efecto verde, y bueno, ya veis, me encanta la consola por ahora, no puedo decir nada más que lo del internet, lo de las descargas, y ahora vamos con, eh, esto está grabado en vertical porque no estaba pensado para subir, ¿vale? Entonces, eh, perdonadme por, por eso, pero es el Hot Toys de Spider-Man, de, de, de Marvel Spider-Man con el traje negativo, ¿vale? Eh, esto me regaló mi pareja, eh, para mi, para mi, para mi cumpleaños, que fue una sorpresa total porque es mi primer Hot Toys, por eso me hace mucha ilusión traerlos aquí, eh, ya sabéis que Hot Toys es, digamos, de, el top del, de, en cuanto a figuras articuladas, eh, son brutales, hay mucho detalle, eh, hay, ya sabéis, figuras articuladas sin articular, las de sin articular, pues ya tiene una pose concreta, estas en cambio puedes ponerle la pose que quieras y tal, y está lleno de detalles, ¿no? Tanto por, por el personaje, el traje, eh, luego también incluso tiene, me, me flipó porque el, el pectoral y los bíceps y tal, tiene, es como una, una especie de silicona por debajo, tiene como un cuerpo de silicona que para, que le puedes tocar como si fueran los músculos, ¿no? Me, me flipó mucho, o sea, los detalles, ¿no? De, de esta figura. Entonces, nada, quería traerlos porque no iba a traer en principio, pero ya veis ahí que está con, con la cama, estoy en la cama ahí puesta y tal, por eso no iba a traer, ¿no? Pero me hace ilusión traerlo, eh, mostrarlo, y ya que traía el unboxing de Xbox, pues le he dicho, venga, voy a traer este también, ¿no? Ya veis ahí los ojos intercambiables, las armas, los aparatos, eh, tenemos telarañas para poner, tenemos manos intercambiables, hay un montón de cosas, pero un montonazo, de verdad, que es, eh, es increíble el, el detalle que tiene, o sea, de verdad, es, es increíble, y ahí veis un poco, bueno, ahora corto el vídeo porque no quiero estar ahí, me paso un rato quitando los plastiquitos, y como veis ahí, eh, está súper, súper bien detallado, claro, el traje es, es una tela que va por encima, ¿vale? Ahí tenéis la cabeza, la cabeza normalmente suele ir aparte, ¿vale? Eh, para poder girar cuanto quieras, y el cuerpo, ya veis, eh, bueno, aquí tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo de moverlo porque es mi primer Hot Toys y es como, uh, que se me rompe, ¿no? Por eso tengo un poco de miedo, pero, pero se puede articular una barbaridad, ¿eh? Se pueden conseguir poses brutales, ¿vale? Y, y ya os digo, está súper, súper bien, súper currado, eh, la verdad que, eh, muy guay, tío, o sea, fue el primero, el primero que tengo, o sea, ese es el primero que tengo, y la verdad que nunca había tenido uno en mis manos y está muy, 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 muy guay, tío, o sea, está muy bien, también se pueden, eh, incluso los, los deditos de los pies y todo se pueden, se pueden doblar, me, me flipó eso también, eh, que los deditos del pie se pueden, se puedan doblar, eh, todas las piezas están como individualmente, hay, hay, hay piezas de, de Iron Man, por ejemplo, o, o lo que sea, que todos son articuladas totalmente, se pueden abrir y tal, incluso la, las pistolas que llevan los personajes y tal, se pueden, se pueden recargar las pistolas, o sea, se pueden, o sea, se pueden, o sea, tiene el, el, el cargador, o sea, no, el cargador, sino, ya sé, es como, como se llama, no, no, no me, bueno, el, el que echas para atrás, no, no me acuerdo cómo se llama, eh, incluso puedes echarlos, o sea, la cantidad de detalles que tienen los objetos es abrumador, o sea, abrumador, la base es sencillita, es plana, como veis ahí, y tiene como un soportecito, vale, que el soporte, pues, aguanta el personaje, como supondréis, y ahí, mira, fijaros que tiene todos los aparatos, el móvil, incluso el móvil, la pantalla tiene un material distinto a, a lo que no es pantalla, ahí tenéis distintas telarañas, es, es, es increíble, la verdad, todos los detalles que tiene, o sea, la verdad, o sea, de verdad, eh, muy, muy, muy impresionante, y nada, quería traeros este, este unboxing también, junto con el de Xbox, para que, para que vieses un poquito el tema, ¿no? Ahí veis, eh, como está, y bueno, poquita cosa más, ya veis los dos unboxings, espero que os haya gustado, eh, ya os he dicho, la Xbox va perfecto, quitando por el, joder, lo del mando me duele, porque, a ver si no me cambian la Xbox entera, porque, joder, la verdad que no, no, no me apetece andar con la Xbox a vueltas, ¿vale? O sea, no me apetece, y espero que me cambien la, el mando, y ya está, ¿no? Pero, pero, mmm, viniendo en el pack, no sé qué me da, que me van a hacer volver a, a, a borrar todo lo que he descargado, eh, empaquetar, enviar, y luego que traigan y tal, o sea, es que, uff, que, 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 la verdad, que, 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 que cansancio me da solamente pensar en todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado, like si os ha gustado, compartidlo, y nos vemos en la siguiente, un saludito, y adiós.